Hola, buenas tardes. Bueno, por medio del centro asistencial logramos coordinar para hacer capacitaciones tanto para el personal de salud como para la comunidad en general. El objetivo que tiene la capacitación es prevenir. Básicamente trabajamos algunas cuestiones como por ejemplo la detección de factores de riesgo, algunos conceptos generales como para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de suicidio, señales de alarma, señales de alerta, factores de protección y buscamos siempre dejar algo a los profesionales y a la comunidad en general. Básicamente se trata de un protocolo en donde buscamos dejar herramientas para saber qué hacer cuando la persona detecta factores de riesgo, cuando detecta señales de alarma y bueno, trabajamos también por ejemplo con el personal de salud, criterios de internación y con la comunidad en general trabajamos algunos mitos que están sostenidos con respecto a la conducta suicida. ¿Qué hablaron un poco en la jornada de esta mañana justamente con este personal al cual haces referencia? Bien, con el personal de salud estuvimos trabajando, como te decía anteriormente, algunos conceptos, después trabajamos también la detección de factores de riesgo, factores de protección, a su vez protocolos para saber cómo intervenir en algunas situaciones que se van detectando y se realizaron digamos algunos intercambios, inquietudes que los profesionales de salud tienen en relación a cómo proceder y bueno, se iban realizando digamos también algunos feedbacks, idas y vueltas con respecto a la temática que nos convoca. ¿Y en lo que tiene que ver, en la que va a comenzar ahora, en minutos no más? Bien, y por la tarde tiene algunas características similares, que se trabaja como decíamos anteriormente con la comunidad y a su vez con referentes comunitarios, tiene algunas particularidades similares a la de la mañana, pero se hace hincapié también en la importancia de mitificar la conducta suicida. Es una problemática, la verdad que ojalá que no nos afecte, pero que sí por ahí suele darse y en los pueblos, por sobre todas las cosas, cuando se dan algunos casos, suelen ocurrir casos seguidos, lamentablemente, y ocurrió aquí en la región, por ejemplo. Sí, nosotros, de hecho a veces es una contradicción, ¿no?, qué hacer con relación a la comunicación, si comunicar o no, y nosotros le decimos que es muy importante, digamos, comunicar con responsabilidad, con cuidado, por supuesto, porque sí, tal como lo decías vos, es una conducta que tiende a imitarse, ¿no?, que se asocia con resolución de problema y como fulano de tal lo hizo, seguramente solucionó lo que le estaba pasando yo también. Y la idea es poder trabajar, digamos, esto que está asociado, digamos, con algunos mitos también, ¿no?